¡Ahhh! 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 Suena bien duro ese tonto Suena bien duro ese bajo Suena bien duro esos tambores Ahora suéltame las cobras ¡Tú profusen! ¡Yo! ¡Víctor! ¡El del amor! ¡The number one! ¡Tú sabes! ¡Humbo! 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 Esta será la primera, tú eres de esas nenas que nunca se cansan, son todos muertos y tocan. Ahora todo el mundo bailará, que en agua la hoja no parará, 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 que en agua la hoja no parará. Cure con amigas profica, con tu caminada huya gresiva, mirada de tigresa y un perfume que asesina, yo sigo bailando tu skills y amμο齢, que en agua la hoja no parará, 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 el agua duro como samurái que tú quieres que te suelte reggaeton como reggaeton brota duro el botaflaya 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 huevo tan 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 en este rebueno chico un duro del mar rodeo yo soy el del amor y tu cuerpo lo tragueteo no te hagas la loquita que te guste el bailoteo es quebrando cadera media es lo que yo te veo ahora todo el mundo bailarán el agua al agua ya no parará y la cama a las cardejas se te van ahora todo el mundo bailarán el agua al agua ya no parará y la cama a las cardejas se te van dale negrita vamos haciendo el daca dam dale flachita vamos haciendo el daca dam Dale chinita, vamos a decirlo ¡Tacatán, tacatán, 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 tacatán! ¡Mijas! ¡Es del amor! ¡Víctor! ¡Es el número uno! ¡Es el perreo erótico! ¡Seymon! ¡Tú sabes que yo! ¡Soco la fórmula que se ve rápidamente! ¡Tacatán! ¡Ahora todo el mundo bailará! ¡Tacatán! ¡Del agua a la ocha no pararán! ¡Tacatán! ¡Mirá como las carreras se te van! ¡Tacatán, tacatán, 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 tacatán! ¡Ahora todo el mundo bailará! ¡Tacatán! ¡Del agua a la ocha no pararán! ¡Tacatán! ¡Mirá como las carreras se te van! ¡Tacatán, tacatán, 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 tacatán!